muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo reto de scania track driving simulator como sabéis los retos de los lunes y voy a hacer este último que es el puente derrumbado así que vamos a ver qué tal se nos da de regreso de la misión de ayuda de el terremoto el puente dañado se ha derrumbado todo lo que puedes hacer es retroceder marcha atrás bueno pues es el reto anterior de ayuda en el terremoto lo que pasa que como veis en esta imagen pues parece que se ha derrumbado el puente así que vamos a vamos a ver porque ahora tengo que salir marcha atrás o vaya mala suerte vaya mala suerte vamos a ver voy a echar un ojo porque creo que si utilizo la misma estrategia que que utilice en el anterior reto pues creo que me saldrá bastante bien así que venga vamos a vamos a arrancar vamos a ir poco a poco tranquilamente porque como digo si uso la misma estrategia que utilice en el anterior reto saldré de aquí sin problema yendo así despacio no hay problema voy a fijar voy a fijarme bien en la rueda de atrás fijaros que no hay problema un poco más un poco más por aquí por aquí por allá cuidado aquí cuidado aquí que aquí es peligroso no 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 que voy muy bien hombre venga vamos 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 bueno he tenido un toque vámonos los toques bueno ha sido una pena esos dos toques a ver si no tengo ninguno más tres cuatro cinco he tenido cinco toques hostia me ha llevado cero puntos qué pena joder pues lo he hecho bastante bien no o eso me parece a mí vamos a poner a la repetición pero yo juraría que lo he hecho bastante bien no sé si es que me equivocado en algún sitio a la hora de elegir el el trayecto a ver desde aquí se vería mejor a la hora de cambiar de dirección en algún punto no es por aquí va bastante joder es que iba muy bien la he cagado a última hora a última hora en en algún giro es donde la he cagado ahí ahí es donde la he cagado que ya me he salido del del trayecto un poco y entonces para corregir ahí hay muy poco espacio pero bueno no está mal no aquí casi me caigo también yo creo que he tenido todos los toques en el último en el último tramo del del vídeo se me ha descorregido un poco el el hueco donde por donde tenía que ir y ya la he liado igual ahí era mejor haber ido por la por la derecha aunque bueno no está muy claro este este reto pues lógicamente es bastante difícil como el anterior el anterior se me dio mejor así que nada amigos por lo menos por mi parte se han acabado los retos ya que no tengo más vamos a a la lista de retos para que veáis que ya no tengo más ya no tengo más el este sería el último el puente derrumbado desea me dice que tiene bastantes más así que si queréis continuar viendo retos en este juego pues pasaros por el canal de desea que ahí irá subiendo más yo por mi parte doy por concluidos los retos ha habido retos que se me han dado bien ha habido retos que se me han dado fatal pero lo importante es que lo hemos pasado muy bien con todo este tema de de los retos en este juego en escanea track driving simulator tanto con desea como con mister danieco como con rinco con como con todos los que se han ido apuntando y por lo menos los que hemos llegado hasta el final los que hemos hecho todos los retos completos que somos mister danieco de sea y yo los demás buenos han ido cayendo o no han podido o lo que sea no así que nada espero que os haya gustado toda esta serie de los retos pasarlo muy bien como ya sabéis estamos en fechas navideñas disfrutar sobre todo pasarlo bien con la familia y que os vaya todo perfecto nos vemos en el próximo vídeo adiós y feliz navidad